ahora estás escuchando podcast agricultura si te interesan los frutos rojos quédate conmigo porque en este episodio vamos a hablar sobre zarzamora y otras berries con el invitado especial que me acompaña en esta ocasión yo soy Olmo Axayacatl y te doy la bienvenida al episodio número 288 en el cual vamos a hablar sobre las berries, las frutillas, las bayas o los frutos rojos como sea que le llames antes que nada espero que todos ustedes se encuentren muy bien me da mucho gusto poder saludarlos nuevamente en un episodio aquí del podcast antes de presentar al invitado del día de hoy quiero invitarlos a que visiten agricultura profesional punto com un proyecto personal que he enfocado al desarrollo humano para profesionistas agrícolas donde ustedes podrán encontrar vídeos cortos sobre temas relacionados con la mejora personal y profesional así que ya saben agricultura profesional punto com y bueno el día de hoy en esta ocasión me acompaña david magaña quien es vicepresidente y analista senior del grupo rabo research food and agribusiness de rabo bank david está basado en california y es responsable de cubrir y analizar las industrias de frutas y verduras frescas así como de frutos secos en estados unidos y américa del norte tiene una sólida formación y experiencia en agricultura y antes de unirse a rabo bank se desempeñó como subdirector de investigación económica de fira banco de méxico uno de los bancos agrícolas más importantes de américa latina donde realizó análisis sobre el sector agrícola durante más de una década además su agenda de investigación y experiencia incluyen la integración del mercado agrícola bajo el tratado comercial de américa del norte las tendencias de consumo en los mercados de frutas y verduras frescas la seguridad alimentaria la dinámica de los precios de los alimentos entre otros temas relacionados también tiene experiencia como profesor en el tecnológico de monterrey donde enseñó economía y econometría aplicada durante siete años david obtuvo su licenciatura en agronegocios en la universidad autónoma chapingo y después obtuvo su maestría y su doctorado en economía agrícola en la universidad texas am vamos comenzando david si me comentas quién es david magaña que estudiaste a qué te dedicas actualmente para que la audiencia del podcast te conozca mi nombre es david magaña trabajo como analista senior cubriendo los sectores de frutas hortalizas y nueces para rabo bank el grupo de rabo research basado en en california un poco sobre mi historia académica y profesional estudié la preparatoria agrícola y la carrera en la universidad autónoma chapingo posteriormente un par de posgrados en la en la universidad de texas y m y trabajé durante más de una década en tira haciendo análisis económico en enfocado a los agronegocios y desde los últimos cuatro años trabajando para rabo bank el tira interesante david sin duda esa posición que tienes pues implica mucho análisis por ahí estado revisando yo de manera constante todos los análisis que publica rabo bank como parte justamente de esto que mencionas de rabo research el día de hoy vamos a platicar sobre el tema de las berris qué te parece si las berris definitivamente es un ha sido una historia de éxito en el último par de par de décadas y lo podemos mencionar así en los cuales para empezar estamos hablando de productos que tienen atributos que son bastante atractivos para los consumidores tales como el 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 sabor la conveniencia o la practicidad y obviamente los los aspectos nutricionales también no recordemos ponemos un poco en el papel de de un ama de casa que quiere que los niños coman algo saludable que los niños quieren comer algo algo que sea que sea rico las berris son esa combinación de que la mamá está feliz y el niño está feliz también sin duda son son productos interesantes por eso que comentas no al final de cuentas no cuesta hacer que los niños los coman y al final están consumiendo algo saludable y eso pues se pone feliz a los papás no exactamente y a la vez también son bastante prácticos ya sea para como un snack saludable en casa o también incluso como parte de del launch que le ponen a los niños para la escuela definitivamente una un gran producto y una historia de éxito en el parte del mercado también como los productores han podido aprovechar estas estas oportunidades de méxico es un jugador relevante no solamente en la famora sino también ahora en en cuestiones de de otras berris como frambuesas como blueberries y bueno tradicionalmente las fresas que desde hace décadas son importantes sobre todo ahí en el área de del centro de méxico sí efectivamente de hecho qué bueno que mencionas esto porque por aquí quiero comenzar pues las berris para los agricultores mexicanos en especial en los estados de michoacán y jalisco que son los líderes pues han representado una importante fuente de ingresos además de que para la sociedad representa una fuente de empleos porque pues aquí en méxico el consumo de berris es mínimo y la mayoría se produce para exportar justamente eeuu tú que nos puedes comentar sobre el mercado estadounidense en estados unidos y tomamos las tendencias de consumo per cápita en términos de de volumen en la última década que vemos que frambuesas y a arándanos a zarzamora son las que destacan si consideras todas las frutas frescas en primer lugar están las en términos de crecimiento las las frambuesas los arándanos la zarzamora con una tasa de crecimiento muy superior al resto de las frutas y estamos hablando por ejemplo que las el consumo per cápita de frambuesas ha aumentado alrededor de un 15 por ciento a tasa anual durante la última década y las las arándanos y las y las y las zarzamoras alrededor de un 10 por ciento si lo comparas con el resto de las frutas en general el resto de las frutas ha crecido apenas a un 1 por ciento en el mismo periodo entonces estás hablando de que está creciendo rápidamente el consumo aunque si lo ves en términos de volumen las fresas este todavía son las reinas dentro de la categoría de las berris con un consumo per cápita arriba de las 6 libras por persona por año mientras que los arándanos ya están por alrededor de dos libras y medio por año y y las frambuesas y zarzamoras un poco más abajo todavía pero siendo bastante fuerte y estos son los datos digamos actuales en temas de perspectivas david tú que como especialista que es lo que observas cuál de estas cuatro berris podría tener el mayor crecimiento en los siguientes 10 años por decirlo de alguna manera van a seguir como hasta ahorita siendo en este orden otra dimensión que podemos analizar para ver la perspectiva y los espacios que se tienen para crecer todavía es la penetración en los hogares es decir cuál es el porcentaje de hogares que actualmente están comprando este tipo de de frutas y así vemos por ejemplo las fresas están alrededor de un 60 por ciento de los hogares en eeuu con consumen fresas frescas la compran en los supermercados ya otra historia sería también el consumo en restaurantes y en otras en otros canales del canal oreca pero vamos a ver solamente al menudeo los que reportan que tuvieron compras entonces en este comparativo fresas alrededor de un 60 por ciento de los hogares y los arándanos cerca de un 45 por ciento de los hogares ya con barris en un determinado en un periodo de 12 meses y si ves los a las artamoras y las frambuesas están rondando el 30 por ciento entonces si quieres ver el crecimiento o el potencial de crecimiento que tiene una industria vamos a ver lo que te comenté hace un rato la dinámica que se tiene en el consumo combinado con la penetración de los hogares y cuántos y si todavía tienes espacio para crecer ahí entonces vemos que las fresas gran tienen están son las mejor posicionadas porque tienen más más tiempo con disponibilidad todo el año en ok en eeuu y es la que las que todavía presentan un interesante potencial de crecimiento son las las arzamoras y las frambuesas oye en el caso de las arzamoras al menos yo tenía entendido que hay una complementariedad muy buena entre méxico y eeuu o sea que cuando méxico produce eeuu no tiene y cuando méxico está en temporada baja eeuu produce esto haría que haya frambuesa este zarzamora disponible todo el año en los estados unidos cierto si es una una tendencia de la cual se han beneficiado todas las berries desde las fresas que históricamente tal vez hace 30 40 años consumían fresas principalmente cuando era la producción doméstica y ahora vemos que las las exportaciones de méxico durante la periodo en el periodo de invierno continúan aumentando tal vez es lo mismo algo similar pasa con las otras de riz los arándanos las frambuesas y las las arzamoras y en el caso específico de las arzamoras también vemos que esta disponibilidad más consistente durante todo el año es lo que ha impulsado por un lado la 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 demanda también porque ahora los consumidores las nuevas generaciones de consumidores saben que van a encontrar el zarzamora fresca de buena calidad en cualquier día que vayan al supermercado cosa que por ejemplo hace 20 o 30 años no era no era posible ahora es totalmente puedes saber que vas a encontrar las arzamoras de calidad entonces si vemos todos los los arribos que se tienen al mercado de eeuu principalmente méxico abarca desde finales del año octubre noviembre hasta más o menos esta temporada hasta hasta mayo dominan las las arzamoras provenientes de méxico ya sea de el centro de méxico que la gran mayoría de michoacán de michoacán de jalisco y también un poco de de baja california y si empezamos a ver la producción hacia finales de mayo y ya todo el verano junio julio agosto que empieza el lo fuerte de la producción en en california que son la la producción que se concentra en la costa de california en tres zonas distintas de producción que son de un de sur a norte oznar santa maría y salinas watsonville algo similar como pasa con las con las tresas y también hay otros estados que están empezando que también tienen importante producción de zarzamora fresca como es carolina del norte y también hay que tomar en consideración que de de en guatemala también está expandiéndose la la producción de zarzamora y que ya tiene presencia también en el mercado estadounidense y existiría a futuro algún riesgo de que cada vez se produzcan más zarzamoras en eeuu y esto limite las importaciones desde méxico o no lo ves tú que vaya a ocurrir se tienen estacionalidad hay una complementariedad de la estacional en la en la estacionalidad de la producción y y yo veo en el futuro que esto va a continuar siendo de esa forma de hecho hay muchas empresas en el sector que tienen producción en diferentes zonas en diferentes regiones productoras para poder tener tener ofrecerle a sus a sus clientes con los que tienen contratos de oferta durante durante todo el año entonces si ves este es este es un mercado que yo veo que tiene bastante futuro para los productores en méxico que se ha convertido en una en una opción bastante rentable si la comparas con por ejemplo en el área de los reyes donde antes era prácticamente todo caña de azúcar a 15 hectáreas en promedio pues no es no es muy rentable pero si tienes cinco hectáreas de zarzamora ya puedes tener mejores ingresos comparado con otros cultivos si ya se hace un negocio efectivamente si conozco bien aquí la zona de los reyes michoacán porque acá yo radico actualmente david la gente que se dedica a las berris y en específico al tema de la zarzamora en los eeuu tiene inquietudes con respecto a lo que está sucediendo en méxico o realmente no voltean para acá te refieres a una cuestión en términos de competencia si en términos de saber qué está pasando acá en qué regiones qué climas hay qué variedades están probando no sé si 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 allá en los eeuu se preocupan por esta situación bueno podemos hablar en términos de los de las empresas comercializadoras y obviamente todos ellos están bastante familiarizados con con las condiciones favorables que se tienen en algunas regiones de méxico y este grandes empresas comercializadoras se abastecen de precisamente de méxico durante la temporada de méxico y después dependen acá de la producción en en california durante durante el verano entonces en un un aspecto que podemos resaltar ahí es en términos precisamente de lo que comentaste de 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 las de las variedades y que al a en respuesta a una a la problemática fitosanitaria que se ha presentado en los últimos dos años y mismo que en méxico se se tuvo ya si ven las cifras oficiales de 2020 se tuvo una reducción significativa en la producción y ahora este precisamente en la industria ha tomado nota de de estos problemas que hizo fitosanitarios que impactaron la producción y ahora activamente se ha estado trabajando en en adoptar nuevas variedades que se ofrecen mejor calidad en buenos rendimientos y que ahora con los he dado los altos los elevados precios de los fertilizantes se vuelve aún más importante cobra relevancia el hecho de tener variedades que sean más eficientes en términos de insumos ok interesante sin duda tú tendrás alguna pregunta que me quieras hacer ya que estás ahí tú más más cerca ahí de de los reyes ahí vamos a comentarlo a nivel de cancha tú cómo ves a los a los productores en términos de este recambio varietal y cómo están qué estrategias están adoptando para para poder hacer frente ahora que estamos en un en un periodo de de elevados costos de los insumos interesantes a saber qué están haciendo los productores al respecto mira yo llegué aquí a los reyes en el año 2015 y fíjate que entre 2015 a 2019 esta fue una región muy importante en cuanto a la producción de zarzamora también hay algo de arándano azul algo de frambuesa fresas así ya no hay aquí en esta en esta región sino hasta zamora y a mí me sorprendió cuando yo llegué a esta región David que realmente no había espacio para plantar una sola huerta más de zarzamora porque prácticamente ya todo estaba ocupado a esta región perdió incluso en determinado momento casi todo el cultivo de caña que se tenía porque todo el mundo estaba interesado en plantar zarzamora porque buenos precios buenos suelos estaba convirtiendo en un negocio adecuado pero pues resulta que llega el fusarium o bueno comienza esta problemática porque el fusarium como bien sabemos siempre ha estado presente en los suelos es un microorganismo que va a que de pues ya varios años al menos cinco años muy importante aquí en la región se sigue plantando mucha zarzamora pero respecto a esto que preguntas pues los agricultores que fueron o que son todavía los más eficientes en la producción son los que siguen haciendo negocio porque porque aquellos agricultores que no eran eficientes que no fertilizaban adecuadamente que no tenían al día sus costos fueron los que se fueron a la bancarrota al tener pérdidas de un año a otro muy significativas debido a este patógeno en el suelo que nada más para hacer el paréntesis cuando a una planta de zarzamora le da fusarium pues le acaba de entrar una enfermedad que le decimos que es un poco tramposa porque la planta en estado vegetativo no muestra ningún síntoma sino que hasta la floración es cuando ya el botón floral o los frutos comienzan a secarse y es cuando pues ya ya se hizo toda la inversión digamos previa y si no se va a cosechar eso se convierte en un problema enorme actualmente esta tendencia yo la sigo viendo o sea subieron los precios de los fertilizantes los productores que son eficientes en la producción es decir que están al detalle viendo costos viendo aplicaciones viendo tiempos son los que están logrando salir adelante y aquellos que no son eficientes pronto se van a comenzar a hacer a un lado de este negocio y de hecho pues ya ya podemos ver algunas plantaciones nuevas de caña de azúcar de nueve nuevamente algunas plantaciones de higo alguien se ha pasado a la frambuesa ya no es digamos una zona tan monocultivo como lo era antes david bueno y y ahora yo viendo acá las cifras de arribos al mercado de eeuu veo que en lo que va del año de este año calendario dos mil veintidós los arribos provenientes de méxico están 30 por ciento por arriba de lo que se tenía en lo comparativo del año pasado obviamente esto se ha visto reflejado en menores precios aunque hay que recordar que hace un año se tuvieron los mayores precios en varios años no por una cuestión de que buena demanda por parte de los consumidores en eeuu y hay que recordar nada más la cuestión de que hace un año se estaban levantando muchas de las restricciones relacionadas con el con el covid en muchos estados en eeuu entonces más consumidores estaban yendo más frecuentemente al supermercado hacer las compras al sentirse ya más 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 seguros con el por la cuestión sanitaria ajá y recordemos que una un importante componente de las compras de de berri y de algunas frutas otras frutas de alto valor son las compras por impulso es decir no las tienes en tu lista del del supermercado sino que este ya cuando llegas al supermercado las veces que están en promoción las veces que lucen bien y sobre todo si tienes hasta el aspecto de comer saludable muy presente terminas comprando aunque no lo tuviera en tu en tu lista de supermercado no entonces eso impulsó los precios de todas las berries hace un año entonces por eso es un tanto injusto si ahora comentamos que los precios están por debajo de los de hace un año pues eso eso va a ser lógico esta parte no pero como regresando a mi comentario sobre que hay ha habido mayor disponibilidad de méxico eso tú lo ves ahora atribuido ya a las nuevas variedades que tienen mejores rendimientos si sin duda esto queda completamente claro bueno muchísimas de las huertas en esta región de los reyes municipios colindantes eran de la variedad pública tupi una variedad que justamente al ser pública pues no implicaba el pago de alguna regalía a algún desarrollador de variedades o digamos que cualquiera podría agarrar material vegetal o todavía lo puede hacer material vegetal de esta variedad y lo puede reproducir en su jardín o en su huerta y así obtener la planta que necesita pero al final de cuentas pues estamos hablando ya de una variedad que está dejando de competir con las variedades más actualizadas o las nuevas variedades que están desarrollando las principales empresas comercializadoras de berries y estas variedades nuevas pues obviamente están multiplicando por dos o por tres el rendimiento que se podía obtener de una tupi entonces al final de cuentas pues esto también está ayudando a los agricultores que se han mantenido en el negocio que han sido eficientes porque ahora están obteniendo variedades que en la misma superficie que ellos tienen pueden obtener un mayor volumen y por lo tanto pueden obtener un mayor retorno sobre la inversión y sin duda pues esta esta es la situación que ha permitido por ejemplo en el caso de la zarzamora que la industria a pesar de que hace unos años comenzó a enfrentar esta situación de los patógenos del suelo pues vaya nuevamente viento en popa realizando la sustitución de esta variedad tupi que todavía pues hay que mencionarlo en municipios como por ejemplo reyes o ciracuaretiro todavía es la variedad dominante todavía es la mayoría de superficie que hay pero creo que ya los siguientes años poco a poco está por dejar de serlo así que en lo que comentas de que haya buenos mejores rendimientos es una de las ventajas de las nuevas variedades que se tienen de zarzamora y obviamente pues mejores mejores retornos para los productores la otra ventaja sería ofrecer productos con una calidad más consistente que eso para que los consumidores regresen a comprar de la misma región de la misma marca porque hayan tenido una buena experiencia en el consumo y esta es una es una oportunidad es una un aspecto muy relevante en el área de las frutas en general y de las berries en particular para atraer nuevos consumidores y para que los consumidores que ya están comprando berries lo puedan hacer de una manera que más frecuente y que esto se lo comento porque es una una de las grandes de los grandes retos que se han que se tienen por ejemplo en el en el en el área de en el caso de los arándanos ajá en los cuales la industria ha hecho un excelente trabajo en en aumentar la disponibilidad que ya hace ahora durante todo el año en términos de cantidad ahora el el reto consiste en que los consumidores tengan una experiencia consistente que sea una experiencia positiva y el CIPE en el ese es un y así cabría 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 comentar anecdóticamente sé por ejemplo la que en términos de consistencia en el el sabor y en el chicosения de consumo la taazamora tienen una la vamos a decir más consistencia en términos de sabor. Posteriormente van a estar las trambuesas, las fresas y los arándanos. Que los arándanos, dado que hay muchas regiones productoras en Sudamérica, por ejemplo Perú ya es el número uno en términos de exportación de arándanos superando a Chile, que ha sido la potencia durante mucho tiempo. También en Estados Unidos se produce en muchos lados, en México. Entonces hay una diversidad de condiciones en las que se cultivan los arándanos y hay una diversidad de variedades. Lo que por lo que el consumidor no sabe qué es lo que va a encontrar en el siguiente clan que compra de arándanos. Y ahí nada más para resaltar, nuevamente te comento, anecdóticamente tengo esta información que las tartamoras presentan una mejor consistencia en términos de lo que puedes lo que puedes esperar en la siguiente caja de tartamoras que vas a comprar. Claro, ese es un punto importante, David, sin duda, las nuevas variedades, por supuesto, además de que superan a la variedad pública tupi en cuanto a rendimiento, pues dejan a esta variedad muy por detrás en términos de calidad y sabor. Nosotros normalmente tenemos con una variedad tupi que aquí en México comienza a producirse, a cosecharse más bien en el mes de septiembre, tenemos que durante septiembre, octubre y noviembre el sabor es extremadamente malo porque es una variedad muy ácida en temporada de lluvias o cuando terminan las lluvias y ya a lo mejor después hacia final de año en diciembre o principios de año cuando se acerca la primavera, pues el sabor comienza a componerse un poco, pero nuevamente en la temporada fuerte de calor, abril, mayo, el sabor cambia nuevamente y con estas nuevas variedades que están presentando, desarrollando y presentando las empresas, se tiene una mayor homogeneidad en especial en cuanto al sabor porque entiendo esto que me comentas, David, de que de repente llega alguien y la zarzamora como todas las berries pues no es un producto esencial como podría ser el arroz, el trigo, el maíz, no sé, la papa, el tomate y llegan a los supermercados y las compran porque están bonitas, porque se ven bien, porque se les antoja incluso y si alguien saca de un clamshell una zarzamora que esté muy bonita pero no sepa como les gusta, pues al final de cuentas ahí vamos a tener un problema con los consumidores en este sentido yo entiendo que parece ser que en Estados Unidos les gustan las zarzamoras un poco más dulces, no tan ácidas. Bueno, no podemos poner a todos los consumidores en la misma canasta pero sí que las zarzamoras tengan un buen grado de dulzura es preferible, ¿no? Ajá, ok, sí, sin duda, pues bueno, sí, como comentas, no podemos como mencionar porque debe haber muchísimos gustos pero al final de cuentas te lo pregunto porque muchas de las variedades nuevas que yo he probado tienen un mayor dulzor esto medido en grados Briggs que a lo mejor con una Tupi podríamos estar difícilmente en 10 grados Briggs en el mejor momento del año y ahora fácilmente con nuevas variedades estamos entre 14 y 17 grados Briggs. y de hecho una de las principales empresas comercializadoras tiene una categoría especial en la que en la etiqueta mencionan que es de la fruta más dulce que tienen y para, según que tengo entendido ha sido un éxito y como también lo comenta un líder de la industria que comenta el trabajo que tiene un clamshell de Briggs es vender el siguiente clamshell de Briggs entonces para eso debe tener una buena consistencia no solo en términos de sabor sino también textura y en una palabra calidad. Sí, efectivamente estoy completamente de acuerdo de hecho conozco bastante bien esa variedad y esa empresa que comentas que venden este clamshell específico y tiene un dulzor muy superior a todas las demás variedades y la conozco porque asesoro a un agricultor que trabaja con ella en este sentido me surge otra duda David y es el tema de que mencionaste llegan los consumidores y compran digamos la marca también puede ser no sé si una zarzamora les gustó vuelven regresan compran esa misma marca entiendo las berries parecen ser los únicos productos agrícolas que se escapan de la comoditización es decir están en clamshell que tienen marcas específicas y eso difícilmente pasa con otros productos a lo mejor llegas y traes una manzana y pues trae una etiqueta pero no está como anunciado con bombo y platillo de qué empresa es pero con las berries pasa diferente ¿por qué crees que ocurra de esta manera? Es un aspecto que ha llevado a la industria tal vez esta diferenciación en términos de marcas aunque si vemos el ejemplo mencionaste las manzanas ellos tienen una diferenciación que se han ido tal vez al extremo de desarrollar nuevas variedades tantas que ahora hay muchas variedades de manzanas aunque no tengas por ejemplo una marca pero si tienes presente de qué variedad estás comprando y hay demasiadas tantas que he visto que incluso ponen en algunos supermercados una escala de sabores entre las más ácidas hasta las más dulces y te van marcando en esa escala qué variedad deberías comprar dependiendo de qué sabor es lo que quieres entonces ahí vemos una diferenciación en términos de variedades aunque no haya un posicionamiento muy claro de la marca de la manzana per se situación diferente que está ocurriendo en el caso de las de las berries en las que hay marcas de comercializadores líderes que están bien posicionadas pero ahora los consumidores van a empezar a tomar en cuenta más también de dónde tuvieron las berries que consumieron y que les gustaron están empezando a poner más atención de dónde provienen no tanto a lo mejor las variedades porque las berries a diferencia de las manzanas tú cuando vas y compras zarzamoras compras zarzamoras no estás comprando una variedad entonces ahora esa parte de la diferenciación en términos de marcas en términos de origen y en términos tal vez de estas nuevas etiquetas que te ayuden a identificar el producto que te compraste la vez pasada y que te gustó que lo vas a ir a buscar en la siguiente en la siguiente vez que vayas al supermercado entonces es cierto se tiene más más presencia de marcas que por ejemplo todo el lado de las hortalizas mucho es se tienen algunas marcas pero no tanto como en el en la parte de las de las de las así es efectivamente sí sí esto que comentas pues es interesante por esta manera a lo mejor diferente de tratar de comercializar a diferencia de otras frutas y hortalizas para ir finalizando nuestra plática David no sé si tengas todavía tú alguna cuestión que quieras que comentemos no agradecerte la la oportunidad de participar aquí en tu espacio y hablar un poco del mercado de las guerrillas y solamente remarcar mis comentarios que hice al principio es una es una industria que ha sido un caso de un caso de éxito yo cuando me preguntan de Europa o de algo así les cuento esto ha sido un caso de éxito en México cómo logras integrar a una multitud de pequeños comercializadores teniendo un impacto económico un impacto social y que estás ofreciendo productos que como comentaba que son nutritivos son saludables y a la vez tienen buen sabor y entonces yo veo para esta industria perspectivas favorables por el lado de la demanda obviamente hay retos que comentaremos en otra ocasión que en la actualidad toda la industria agrícola o casi toda la industria y todos los consumidores estamos enfrentando presiones inflacionarias pero eso será tema para otra ocasión perfecto David muchísimas gracias por tu tiempo gracias a ti Olmo hasta luego hasta luego y hasta aquí la conversación que tuve con David Magaña a quien no me resta más que agradecerle por el tiempo y la disposición para haber estado aquí en el podcast y a todos ustedes recuerden que yo los espero muy pronto con un episodio más de podcast agricultura hasta luego hemos llegado al final de este episodio muchas gracias por escuchar podcast agricultura